¿Qué es la resurrección de Cristo? La filosofía griega que incorporó la Iglesia católica en su teología y concretamente en lo que se refiere a la inmortalidad del alma. Tenemos todos incorporado algo que no proviene del Evangelio, que no proviene de la Biblia, que es la idea de que el ser humano está compuesto por un cuerpo mortal y un alma inmortal. Y eso lo hemos mezclado con la idea de la resurrección de Jesucristo y la nuestra al final de los tiempos. Bueno, esto nos ha creado un pequeño lío que le ha hecho perder protagonismo a la importancia que tiene la resurrección de Cristo para nosotros. Quitando del medio esta inclusión del pensamiento de Platón en la doctrina cristiana, quitándola del medio provisionalmente, no quiero negarla ni nada de eso, pero provisionalmente la quito del medio para pensar como pensaron los primeros apóstoles. Y no es que me inventé nada, sino para referirme a lo que escribió Pablo, a lo que viene en el Nuevo Testamento y tal. Es muy importante recordar que la primera predicación cristiana, lo que llamaron después el querigma, la proclamación de la fe cristiana, consistía sobre todo en hablar de la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que ellos decían. ¿Y por qué choca esto con lo del alma? Lo tenemos en una imagen de San Pablo cuando los filósofos de Atenas le llevan al aerópago y le dicen que quieren saber eso que están explicando por ahí, que son unas doctrinas extrañas y que quieren escucharlas. Y entonces San Pablo lo que hace es hablarles de que Jesucristo ha resucitado. Y los filósofos griegos le dicen, bueno, unos se burlan y otros le dicen amablemente, bueno, de eso ya nos hablarás otro día. Que es una manera amable de burlarse también. ¿Por qué despreciaron tanto esto? No solo por la dificultad de creer que un hombre ha vuelto de la muerte, sino porque ellos, influidos por Platón, por lo menos en algunas de las escuelas de ellos, pensaban que el alma está encerrada en la cárcel del cuerpo y está sufriendo allí. Y que cuando el hombre muere el alma se libera y entonces pensar en la resurrección es horrible, porque claro, el alma que ya es libre otra vez a una cárcel corporal, eso no es ninguna buena noticia. Y además no podían creerlo. Así que San Pablo, bueno, pues se tiene que recoger las cosas y marcharse. No le hacen caso, no le escuchan. Tiene que explicar las cosas de otra manera. O al menos explicarlas a otra gente. No a empezar directamente por los filósofos griegos, sino que ya iba a las sinagogas. A las sinagogas que había, empezaba por judíos y luego también hablaba, su misión era con los gentiles, o sea, con griegos y romanos. Pero empezaba con gente que le podía entender. Vamos a ver algunos de los textos en los que San Pablo proclama este querigma. El más conocido, el primero, quizás el más importante, es el que viene al principio del capítulo 15 de la primera carta a los corintios, que dice así. Os recuerdo, hermanos, el Evangelio, la buena noticia que ya os he anunciado, el mismo que yo he recibido. A saber, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, como estaba dicho en las Escrituras. Y que resucitó de entre los muertos al tercer día, como se decía en las Escrituras. Y que se le apareció primero a Pedro, luego a los doce, después a Santiago, después a más de quinientos hermanos a la vez, y por último, y como algo ha ocurrido a destiempo, se me apareció a mí, dice San Pablo. Los que conocéis bien los Evangelios sabéis que San Pablo se calla algo aquí, porque no se le apareció primero a Pedro. Se le apareció primero a las mujeres, se le apareció primero a María Magdalena. Pero Pablo se lo calla, porque en la época suya, las mujeres eran socialmente consideradas como niños. No podían dar testimonio en un juicio, su testimonio era tan inválido como el de un niño. Porque las mujeres estaban encerradas en el ámbito doméstico, se dedicaban nada más que a eso. Sin embargo, Jesucristo parece haber roto con esto, tiene discípulas. Una de sus discípulas predilectas, las que algunos teólogos llaman el apóstol número 13, era María Magdalena. Y bueno, pues Pablo se lo calla, porque sabe que quienes le están escuchando como presente, como prueba de que Jesús resucitó el testimonio de una mujer, dicen, bueno, entonces me da una tontería. Bueno, el caso es que esta es la primera proclamación que hace Pablo. No habla de la Trinidad, o de los milagros de Jesús, o de sus parábolas. No, no, dice, ha muerto y ha resucitado. Con los judíos tenía él otro problema. La visión judía del ser humano era distinta a la griega. Nada del alma inmortal saliendo del cuerpo ni nada de eso. Lo que ellos pensaban es, el ser humano se muere y se va al Seol, al mundo de las sombras, prácticamente a la nada. O sea que la muerte era definitiva. Así que su esperanza de eternidad, su esperanza de vida eterna, estaba en la resurrección, como por ejemplo predicaban los fariseos. Y también Jesús, que prometía la resurrección de todo el mundo en los últimos tiempos. Bien, cuando habla Jesús, y los fariseos también, con los otros judíos, los sacerdotes del templo, los saduceos, los saduceos se lo niegan. Y hay un fragmento en el Evangelio de Lucas que nos aclara mucho. Es un fragmento muy conocido. Ya sabéis que Jesús está discutiendo con los saduceos y estos intentan ponerle una trampa dialéctica, una pregunta trampa. Y le dicen eso de, oye, entonces, si todo el mundo va a resucitar, o por lo menos los buenos van a resucitar, ¿qué pasará con una mujer cuyo marido se muere y siguiendo la ley judía, se casa con el hermano que queda vivo? Pero ese también se muere, y entonces se casa con el tercer hermano. Y así está a siete hermanos. Cuando resuciten, ¿de cuál de los siete hermanos era la esposa? Y entonces Jesús les dice, vosotros que sois tan doctos en las Sagradas Escrituras, no sabéis que después de la resurrección seremos como ángeles. Y ya nadie tomará marido ni mujer. O sea, que está hablando de una realidad distinta a la estrictamente corporal y temporal nuestra. No está hablando de una resurrección para comer, beber y morirse y todo eso. Es otra cosa distinta. Bien, San Pablo retoma esto del Evangelio de Lucas, que era amigo suyo, y lo describe también en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Esta, como es un poquito más larga, no la recito de memoria, la voy a leer. Dice el fragmento al que me refiero. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y estáis todavía en vuestros pecados. Ojo a la frase. Estáis todavía en vuestros pecados si Jesucristo no resucitó. La catequesis más tradicional nos habla que el perdón de los pecados viene con la muerte de Cristo. Con la cruz de Cristo, que arramó su sangre para perdonar los pecados. Pero lo que está diciendo aquí San Pablo es que el perdón no niega que por la muerte de Jesús, pero también por la resurrección. ¿Cómo entendemos esto? Vamos a ver. Lo primero que hay que entender con mucha claridad es la palabra pecado. Que se ha estado predicando durante siglos posiblemente como si fuese una desobediencia a Dios o una ofensa a Dios. Pero pecado es justamente lo que nos separa de Dios. Es decir, el pecado original, concretamente, que no fue comer una manzanita, sino quitar a Dios del medio para endiosarnos nosotros. Adán y Eva representan a toda la humanidad. Pues el pecado sería eso, separarse de Dios. Nosotros estamos separados de Dios. Y la consecuencia del pecado es, según el relato bíblico, la muerte. Unidos a Dios, estábamos en vida eterna, probablemente aunque nuestros cuerpos muriesen hace millones de años. Pero, si queremos eternidad, necesitamos volver a vincularnos a Dios. Al separarnos de él, somos mortales. Tenemos conciencia de la mortalidad porque además estamos identificados con nuestro cuerpo físico mortal. Bien. Entonces, el tema es que la salvación, la vida eterna, es algo, una especie de lugar al que se nos abre una puerta con la resurrección de Cristo. Cristo, que se ha hecho hombre, que se ha hecho mortal, que ha pasado por la muerte, ahora entra en la resurrección, entra en la vida eterna, y eso es una de las dos cosas que nos libra de la separación de Dios. No voy a decir pecado. Y sigue Pablo diciendo, por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más desdichados de entre los hombres. No hace falta demasiada glosa para esta frase. Somos los más desdichados de entre los hombres, porque estamos siguiendo a un líder que ha muerto y lo han enterrado y se acabó. O sea, estamos en derrota completa y además, pues nuestra esperanza no tiene sentido. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Es el primero que vuelve. El primero que vuelve. En el icono que pongo aquí, que es el icono del momento en que Jesús resucita y está sacando de la tumba a un hombre y una mujer que representan a Dan y Eva y por lo tanto a toda la humanidad. Es decir, la resolución de Cristo es en el momento en el que se abre la puerta de la eternidad a la humanidad. No como pensaría un griego que todos los seres humanos cuando se mueren su alma sale y dice él porque habiendo venido por un hombre la muerte, Adán, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Pero dirá alguno y cómo resucitan los muertos, con qué cuerpo vuelven a la vida, lo que yo decía antes. Necio, lo que tú siembres no revive si no muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra planta. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad, a cada semilla un cuerpo peculiar. Él lo que está contando es el grano tiene que morir. Y está recitando aquí frases de Jesús. El grano tiene que morir para dar vida. El cuerpo tiene que morir para dar vida a otro tipo de cuerpo, a otra cosa, muy distinto. Se siembra cuerpo natural, que muere, y nace cuerpo espiritual. Bueno, esto es una contradicción en los términos, un oxímoron que dice, cuerpo y espiritual. Normalmente por espiritual entendemos lo que no tiene cuerpo. Lo podríamos traducir más bien como y nace una identidad espiritual. No tendrás un cuerpo con manos y pies y todo eso, pero tendrás, permanecerá tu ser, tu yo, no tu ego en el sentido del egoísmo y todo eso, tu yo verdadero, permanece, pero de forma espiritual. No es lo espiritual lo primero que aparece, dice Pablo, sino lo natural, es decir, el cuerpo físico. Luego viene lo espiritual. El hombre salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo. Si os acordáis de la conversación con Nicodemo cuando le dice, si no naces del agua y del espíritu no puedes entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo lo entiende, dice, ¿cómo voy a volver al seno de mi madre entonces? Pero es esto, es otro nacimiento a otra realidad completamente distinta. El problema que tenemos aquí es que si no creemos esto, si no creemos en la resurrección de Cristo o nos refugiamos en la idea griega del alma inmortal, que es más, muy problemática porque ellos veían que tenían una vida mental que consideraban que no era su cuerpo, pero nosotros sabemos que el cerebro está encadenado a la mente o es la propia mente, así que por ahí no podríamos ir muy bien. Si no aceptamos entonces la resurrección de Cristo y la promesa de la nuestra futura, ¿qué nos queda? la nada. Me gusta ilustrar esto con una frase que daba yo en mis clases del poeta norteamericano Alan Ginsberg. Él decía He visto a los mejores cerebros de mi generación escupir sobre el crucifijo cristiano en nombre de la razón para después acabar dando tumbos entre tinieblas buscando una nueva vaca sagrada que les libre del nihilismo y de la desesperación. Estas dos palabras me interesan. Nihilismo, nil, nada. O sea, el pensar que estamos aquí un ratito y luego nada. Salimos de la nada, volvemos a la nada y nuestra vida pues es un paréntesis entre dos nadas. Y entonces nada tiene importancia y por supuesto tampoco ninguna consideración de tipo moral, ética, ni nada por el estilo porque no somos nada. Y si tú aceptas esto de verdad profundamente naturalmente entras en la desesperación, la no esperanza porque la desesperación no es andar mordiendo las esquinas. La desesperación es simplemente no tener esperanza. Por eso San Pablo en Tesalonicenses les dice no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. Como los que no tienen esperanza. Me acuerdo de haber explicado esto en el funeral de mi madre concretamente y una de las amigas ateas que estaban allí pues me dijo después qué suerte tenéis, qué suerte tenéis porque claro ella no tiene esperanza. Sabe que su vida puede tener un proyecto que voy a hacer esto que voy a hacer lo otro pero al fin y al cabo es como alguien que está sentado en un tren que no va a parar en ningún sitio y que va a un abismo va a caer por el abismo y entonces todo su planteamiento es qué voy a hacer durante el tiempo que pase hasta que el tren se caiga. Es un poco triste, falta un poco de esperanza. Así pues ante la resurrección de Cristo una vez que la crees que la asumes viene el tener una alegría como para decir con Pablo muerte dónde está tu victoria muerte dónde está tu aguijón dónde está tu aguijón porque ahora yo tengo una esperanza de que no vas a tener tu muerte la última palabra que he dicho. Bien, vamos a dar un tiempo para las preguntas que surjan entre la gente que me escuchaba con paciencia. A ver. A mí se me ocurren dos preguntas en relación a lo que has estado hablando. La primera es ¿de qué modo ha influido lo que es la filosofía griega en todo el pensamiento cristiano? Ha sido poco pero por lo que he ido viendo han brollado mucho en lo que es la fe en muchas ocasiones. La pregunta es muy interesante verás tengo en mi memoria uno de esos tesoros que tenemos todos de un recuerdo que se me queda aquí grabado porque fue un momento importantísimo. Fue una conferencia que escuché inolvidable a Julián Marías Julián Marías iba con mi compañera la profesora de filosofía y los dos nos quedamos boquiabiertos de aquella conferencia y él en un momento dado explicó el cristianismo utilizó para explicarse para explicar su fe utilizó la filosofía casi perfecta de Aristóteles pero Aristóteles era un pagano de manera que ahora el cristianismo no se comprende a sí mismo al hacer esa mezcla con filosofía pagana que no quiere decir que sea mala pero es otra cosa pues ahora nuestro nuestro discurso se ha vuelto confuso y entonces no se comprende bien esto que acabo yo de explicar que es muy simple porque está en un fragmento del evangelio y unos pocos fragmentos de San Pablo casi nadie te lo explica ni catequistas ni curas no se explica por ahí ni profesores de religión ni nada ¿por qué? por esto porque tenemos entremezclado el pensamiento cristiano bíblico con filosofía griega de hecho cuando se produce el cisma protestante Lutero y sus seguidores llamaban a los católicos adoradores de Aristóteles porque Aristóteles era un gran inspirador de Santo Tomás de Aquino que es el más gran maestro de la teología católica y empezaron a decir solo la escritura solo la Biblia fuera todo lo demás eso trajo otros problemas porque si los primeros cristianos usaron la filosofía griega para explicarse es porque había cosas que no tenían cómo explicar y se sirvieron de la filosofía para apoyarse la fusión de la Biblia con la filosofía griega es lo que llamamos teología que es la disciplina que más me gusta a mí en la vida más que la biología aunque sea mi profesión primera el embrollo que se ha formado al mezclar filosofía griega con Biblia no digo que haya que deshacerlo y quitar como pretenden los luteranos todo lo que sea filosofía no, no, no lo que creo que hay que hacer es como cuando tienes un lío con la cuerda pues empezar no cortar con una tijera sino ir deshaciendo y cuidadosamente tratando de entender bien las cosas y termino diciendo que tampoco lo que yo he explicado en esta charla sea doma de fe ni nada de eso estoy expresando mis opiniones como pensador cristiano pensador de andar por casa tampoco soy ningún teólogo famoso ni nada de eso no sé si respondo a tu pregunta bueno una pregunta también muy interesante y difícil de contestar pero voy voy a intentarlo vamos a ver lo primero que tendríamos que recordar es con lo que he comenzado la charla la doctrina cristiana con lo que empieza es con la resurrección no con la reencarnación sino con la resurrección que es la entrada en otra forma de vida no es reencarnarse porque la carne reencarnarse supone volver a un cuerpo físico estamos hablando de una vida espiritual una cosa distinta por un lado por otro lado cuando yo digo que esto de que el alma es inmortal y sale del cuerpo y todo eso pues que hay que cogerlo con pinzas no os creáis que tampoco estoy poniéndome en plan hereje por ejemplo el teólogo Luis González Carvajal tiene un capítulo en uno de sus libros que se titula si no recuerdo mal la herejía del alma o sea que es que eso viene de otro sitio no viene de que lo enseñara Jesús y claro la reencarnación supone el alma inmortal precisamente Platón por ejemplo creía en la reencarnación lo llamaba metempsicosis y para todo el mundo griego y de griego hacia oriente hacia la India la reencarnación es una cosa tan natural que es que la cree todo el mundo porque les parece tan natural como que salga el sol por la mañana pues la gente oye se muere y luego vuelve a salir otra vez en otro cuerpo pero los judíos no creían en esas cosas nosotros no hemos recibido esa enseñanza de Jesucristo y sobre todo nuestra esperanza está en la resurrección de Cristo y que eso es la puerta que nos abre a una resurrección nuestra en unión con Dios no en que no te preocupes por morirte porque luego vuelves otra vez porque esta reencarnación esta creencia de la reencarnación funciona como esperanza es que es una esperanza oye curiosamente es una esperanza para un occidental para un español o para un francés sería una esperanza si creyeses en la reencarnación si le dices a un hindú dice no no si yo lo que quiero es no reencarnar nunca más lo que quiero es estar en unión con Dios porque cuando vienes aquí vienes a pasarlo mal con muchísima frecuencia y si pensamos en la India un país hasta hace poco pobrísimo y en tiempos de hace siglos pues entonces lo pasaba muchísimo peor todavía así que no quieren reencarnar bueno nuestra esperanza está en Jesucristo en que Jesucristo ha sido resucitado por el Padre y que eso es la puerta para nuestra vida eterna no en la reencarnación y si fuese cierto eso de la reencarnación tampoco negaría del todo la resurrección porque digamos que nuestra salvación estaría al final y estaríamos viniendo aquí en vez de vivir 70-80 años y tienes suerte pues pasarte 600 reencarnaciones y luego al final a unión con Dios bueno pero bueno nos quedaba otra pregunta la pregunta es un poco sobre el pecado que se diría como una ofensa a Dios la pregunta es ¿puede la dignidad del hombre ofender a la dignidad del hombre? bueno esa esa es una pregunta que sí a esa ha estado mucho en el pensamiento teológico concretamente de San Anselmo San Anselmo pues sacó la idea de que Jesucristo tiene que morir en la cruz para pagar por nuestras ofensas a Dios y como Dios es infinito pues nosotros por mucho que pidamos perdón no podemos no podemos cubrir esa falta tan infinita que hemos hecho eso es lo que él decía bueno pero aquí nosotros pensamos y así lo cantamos en algunas oraciones que nuestro Dios es el que siempre perdona el pecado entonces prefiero no pensarlo como ofensas a Dios o desobediencias a sus normas que nos ha impuesto sino más bien como separación de Dios que es el pecado de Danieva quítate del del trono para que me siente yo y que es lo que luego los ilustrados del siglo XVIII y XIX pues empiezan a decir Dios ha muerto el nuevo Dios es el hombre es el pecado de Danieva quítate Dios para que yo sea Dios y claro cuando has apartado a Dios que es el único que tiene eternidad y te quedas contigo mismo y un buen día empiezas a notar que la vejez va estropeando tu cuerpo imagino que a lo mejor piensas que te has equivocado apartando a Dios que es tu única esperanza entonces no me gusta a mí pensar en el pecado como ofensa ni como desobediencia sino como separación además justamente la palabra demonio diablo en la Biblia significa el que se para el que te aparta de Dios esa es la cosa podemos ir a la imagen de la vida y los sarmientos del evangelio también si os acordáis dice yo soy la vid vosotros los sarmientos si el sarmiento se corta se seca y se muere porque si no está unido a la vid pues lo mismo nosotros hasta aquí puedo llegar con mi respuesta por favor pues bueno yo creo que esta pregunta tal vez nadie la puede responder pero bueno siempre la tengo ahí y es si piso se pita y no abre la puerta a la realidad porque no sucede ya la resolución en el momento en que él abre la puerta ya está ya estamos no tenemos que estar esperando pues no sé cuántas de mi generación sé que eso bueno es difícil pero es mucha tarde bueno es muy difícil pero puedo intentar alguna cosilla alguna cosilla vamos a ver San Pablo te da una pista aquí en la lectura que hemos leído cuando dice que le dice al que dice no hay resurrección le dice necio se siembra una semilla para que se vaya transformando hasta que llegue la planta pero claro desde que se siembra la semilla y muere hasta que llega la planta tiene que haber un proceso una transformación podríamos preguntar una mujer embarazada por ejemplo que empieza con sus vómitos porque se está de muy poco tiempo y está con mucho malestar y decir ¿y por qué Dios hace que esté el niño nueve meses aquí dando guerra en lugar de venir ya de una vez y dejarme de este lío? pues porque necesita un desarrollo esta es una idea por ejemplo de un famoso teólogo francés Taylor de Chardin que os sonará quizás que él además de ser teólogo era biólogo tenía mis dos mismas aficiones mías y estaba dedicado a la paleontología a los fósiles y a los fósiles humanos también y entonces él desarrolló una visión de la evolución que decía el punto omega de la evolución humana es Jesucristo y nosotros estamos en un proceso colectivo e individual también pero en un proceso colectivo de evolución lenta hasta llegar al final de la evolución que sería como el final del embarazo por decirlo así no respondo de una manera científica ni filosófica simplemente con unas cuantas imágenes que nos pueden servir para entender por qué no estamos ya con Dios aunque también la Biblia responde ahí con el relato de Adán y Eva estábamos con Dios y qué pasó pues que quisimos ser dioses y eso nos separó es un relato que por cierto no es exclusivo de la Biblia hay un filósofo no era griego bueno se llamaba Plotino que decía que el uno Dios el uno contiene todo pero de pronto empieza a manifestarse como si partes de él se fuesen separando y van cayendo cosas separadas como por ejemplo nosotros separados de Dios pero tenemos un anhelo de volver a la unidad y entonces viene el retorno a la unidad es como veis un relato muy parecido al de Adán y Eva pero con otros términos es decir estábamos con Dios nos separamos de Dios y ahora nos viene el anhelo de volver a la unión con Dios no puedo llegar más lejos no tengo más cada vez que se le va la policía repetimos el crero y hay una parte en la que cambiaron era la resurrección de los muertos o algo así creo y se cambió por la resurrección de la carne ¿no crees que esto deberían cambiar el crero o cómo se a ver si no me equivoco si no me equivoco lo de la resurrección de la carne es el llamado el símbolo el credo de los apóstoles que es el más antiguo y el otro la resurrección de los muertos sería el credo niceno que es el del concilio de Nicea que es más adecuado para nuestro oído y para nuestra mente creo en la resurrección de los muertos ¿por qué dicen resurrección de la carne? porque carne en griego se pronuncia sarx de ahí sarcófago fagos es comer aquello que se come el cuerpo el cuerpo o carne cuando decimos cuando traducimos sars de manera literal como carne entonces piensas otra vez en esto pero no no es correcto porque con lo que hemos leído de San Pablo con lo que hemos leído de Jesús cuando les dice serían como ángeles ya no habrá ni hombre ni mujer no hay carne no estamos hablando de carne cuando dice sarx entonces habría que traducir más bien como corporeidad en sentido de individualidad ¿qué queremos decir con esto? que cuando tengamos el gozo de la resurrección no nos fundiremos a la manera de una gota que cae en el mar y desaparece sino que nuestra individualidad sigue existiendo cada persona sigue existiendo como yo como yo aunque no tengas a lo mejor los recuerdos ni nada de eso de esta vida pero sigue existiendo la individualidad no desapareces no te fundes en Dios como una gota de agua se funde en el mar claro la torpeza enorme es recitar el que creo en la resurrección de la carne porque eso es imposible por completo imposible de aceptar para un europeo del siglo XXI pero entre las cosas que no nos explican o que no nos han aceptado y entre las palabras que se usan en la oralicía esto no ayuda a transmitir la fe realmente en este caso la resurrección pero hay más cosas hay muchísimas más por desgracia nosotros vivimos en una tremenda carestía intelectual en la iglesia católica que sería muy largo además no soy ninguna persona adopta en el tema porque hemos caído en esta especie de incompetencia intelectual en la iglesia católica sé eso sí que la cosa empezó cuando los reyes ilustrados de toda Europa se confabularon para expulsar a los jesuitas de todas partes y obligar al Papa a que cerrase esa orden y esa orden era la líder intelectual del mundo católico y a partir de ahí vino una debacle y es que parece que nadie pensase o que nadie intentase responder a las interrogantes como el que acabas de plantear pero bueno ¿cómo es la resurrección de la carne? y entonces cuando resucite todo el mundo los mil millones no mil los cien mil millones de personas que hayan existido en la historia ¿dónde vamos a caber? ¿y de qué vamos a comer? es un absurdo es que es absurdo no tiene ningún sentido así que la iglesia no reforma su liturgia sigue aferrándose a una teología que no responde a muchas preguntas y la gente se está marchando a chorros claro no 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 Gracias.